Bueno, pues ahora sí, ahora ya sí nos escucháis, estamos en directo, es la una y media, la gente que estuvo a través de YouTube nos pudo escuchar, la gente que conecta ahora con nosotros, pues bienvenidos a través de la red, a través de Facebook, tercera Feria San Isidro, Saborea Boñar, que se celebra hoy y mañana desde aquí, desde este pabellón en Boñar, estamos en directo, es lo que queremos que conozcáis, porque durante todo el día de hoy y mañana van a ver, va a haber infinidad de actividades, pero sobre todo productos, productores, Cuervo, ven conmigo, se acaba de inaugurar hace tan solo unos instantes, se acaba de inaugurar ahora la feria y lo que sí queríamos era poder mostrar un poco todo lo que tenéis si os acercáis hasta aquí, hasta este pabellón. Antes de nada, tengo que hablar o tengo que coger, vas a acompañarme, Pepe, concejal de fiestas, es uno de los que conoce muy bien todo esto. Pepe, ven para acá, ven para aquí, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos, ¿eh? Bueno, acaba de ser la inauguración hace unos instantes, ¿qué es lo que tienen que hacer todas aquellas personas que nos ven ahora en directo y los que nos van a ver para acercarse hasta aquí, hasta Boñar? ¿Qué es lo que van a encontrar? Yo creo que vais a encontrar una feria gastronómica con todos los tipos de productos que quieran encontrar, referente a toda gastronomía lo van a tener todo. Y tenemos cinco talleres, tenemos cuatro degustaciones, así que a todos os invito que, ¿qué mejor manera de pasar el fin de semana que acercaros a Boñar y disfrutar de esta feria Saborea Boñar? Porque aquí en Boñar les vais a tratar fatal, o sea, bueno, cuando vengan por aquí casi no les vais a dejar ni entrar. Bueno, si de verdad no les gusta tomarse algo, si de verdad no les gusta comer y eso, que no se acerquen, pero a los que de verdad quieren enriquecer el paladar, no hay mejor punto en esta provincia que pasarse por Boñar. Oye, ¿muchos stands hay aquí? ¿Cuántos hay en total, más o menos? 25 están, tenemos. 25 de toda la zona, también de la montaña, de Asturias han venido. Sí, tenemos algunos de Asturias, de Cantabria, Palencia, Valladolid y también representamos productos, pues los productos típicos de nuestra zona. ¿Y a Carlos Ochoa qué hacemos con él? Le tendremos que entrevistar. También, ¿no? Luego también, claro que está aquí pendiente como miembro de la, el responsable de las peñas, ¿no? Sí, está entre, está el presidente, él es el que lleva el tema de la pasta, la verdad que es una persona muy responsable, sabéis o saben todos los leoneses que él por Boñar lo que haga falta. Lo que haga falta. Lo llevan al corazón. Pepe, vamos a hacer el recorrido, vamos a hacerlo rápido, a ver si podemos entrevistar a todo el mundo para que la gente que nos esté viendo sepa lo que se va a encontrar, si se acerca hasta aquí, sin olvidarnos de los talleres, las demostraciones, la cocina en directo. Eso es, la cocina en directo, va a haber un concurso Boñar con Sabor esta tarde a las 5 y media de la tarde y todas esas degustaciones que estamos hablando, que, o sea, venir a comer calidad, cantidad y encima gratis, esto, ¿qué más podemos pedir? Pepe, muchas gracias. Gracias a vosotros. Vamos a empezar, vamos a hacer una turné, vamos a hacer un recorrido rápido, venga, que lo tenemos ya listo, prácticamente listo. A ver, tenemos que empezar por los Nicanores, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Auri. Auri, Nicanores de Boñar. Sí. Aquellas personas que nos vean, porque claro, estamos a través de Facebook Live, ahora mismo nos pueden ver desde cualquier parte del mundo. Qué bien. ¿Qué son los Nicanores? Pues un pastelillo de hojaldre con azúcar por encima. Pues tenemos... Azúcar, están todos metidos en la caja. A ver, la cajita, ¿no? En estas cajitas. A ver, eso es. A ver, el dibujo también lo tienen ahí. ¿Y por qué son tan famosos los Nicanores de Boñar? Porque además, los Nicanores de Boñar es casi una palabra compuesta y reductible, es decir, no se puede romper. Sí, es así. Y la gente, pues no sé, son famosos porque gracias a un Gustavo muchísimo. Aquí los tenéis durante todos estos días, claro. Sí, sí, y en la fábrica también. Habéis traído cajas, ¿no? En la fábrica. Digo que habéis traído cajas para vender, ¿no? Sí, claro. Y si hace falta más, vais a la fábrica y volvéis. Vamos allí y reponemos. Y chocolate también, sin problemas. A ver, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias, gracias, gracias. Vamos con embutidos. A ver. Ah, claro, de aquí de Boñar, por supuesto, a las bodas. Es que si no me vuelvo loco yo aquí. ¿Cómo os llamáis? Embutidos El Castro. El Castro, no, pero ¿cómo os llamáis vosotras? Yo, Cristina. Cristina, ¿y tú? Isabel. ¿Sois las responsables de todo esto? Bueno, sí, vamos a decir que sí. Las que mandáis, ¿no? Aquí en todo. Bueno, aquí sí, nos dejaron solas, así que somos las que mandamos. ¿Qué habéis traído para la feria? Venga. Pues dentro de lo que es el embutido, pues un poco de todo. Tenemos cecina, tenemos panceta, tenemos costilla, los chorizos, salchichón. Hemos traído este año la longaniza de chivo y carne de chivo, que es el primer año que hacemos. Y un poco de todo, un poco de queso. También tenemos algo de queso. Chorizo para antes callar, lomo. Todas las cosas de cerdo. Aquí esto... Hay mucho. Para esta época también vale, ¿eh? Y sobre todo la cecina, muy importante. Y luego la cecina de vaca. ¿Recuérdanos el nombre de la empresa? Emotios El Castro. Aquí en Boñar, es donde está. Eso es, muchas gracias. A vosotros. Gracias, gracias. Me decía antes, me decía antes, no quiero salir, no quiero salir. Bueno, hombre, no pasa nada. ¿Cómo no vas a salir para hablar de esta galleta de cerro peregrina que tiene una pinta? Pero lo mejor de todo esto es que sabe mejor todavía. Sí, sí, sabe muy buena. Lleva mucho trabajo. Se hacen de una en una con unos hierros. ¿De una en una? Sí, de una en una. O sea, que casi se podría decir que no hay una similar a otra. No hay ninguna iguales, porque cada bola se hace distinta. Es un producto artesanal, 100%, que estéis aquí en Boñar. Vais a estar todo el fin de semana. ¿Alguna cosa que tengamos que destacar del producto para que la gente lo sepa? Nada, el producto es muy antiquísimo, del siglo XII o XIII, de los monjes benedictinos y bueno, y que es muy laborioso y se hace en calzada del coto. Pues que salga muy bien la feria. Muchas gracias, gracias, gracias. Vamos aquí a esta otra. Bueno, aquí no tenemos productos. Ah, sí, tenemos productos, claro. Es que como veía las cachimbas, digo, a lo mejor es porque son árabes, árabes. ¿De dónde venís? A ver, ¿cómo se llama vuestra empresa? Somos de Santa Olaja del Polma, es aquí cerca. Aquí cerquita, ¿no? Sí. ¿Habéis traído dulces, pero también habéis traído algo...? Alcantilla, de Marruecos, de Turquía, de Estambul, un poco de mezcla. ¿Y qué es lo que nos...? ¿Con qué nos quedaríamos de todo esto? Son típicos de Marruecos, tienes de almendra, pistacho, cacahuetes, dátiles, coco, sésamo. Son artesanales, lo hacemos nosotros. Todo artesanal, todo muy rico. A disfrutar de la feria y a vender mucho. Muchas gracias. Gracias, gracias. Bueno, me cuelo por aquí, me acerco por acá y vengo, y vengo a mostrar... Uy, háblame, háblame. Espera, ven aquí, ven aquí. Primero, háblanos, ¿cuál es este stand? Pues repostería casera en Boñar. Sois aquí de la tierra, ¿no? De la zona, del ayuntamiento. Bueno, ¿qué habéis traído como algo principal o destacable? Pues mira, mi postre principal es el mantecado. Usted, esto es una cosa... Muy rica, la verdad, mira, pruébalo. Te voy a dar la prueba para que lo pruebes, porque si no lo pruebas, no das fe de ello. Contundente, esponjoso, muy rico, muy... Natural, 100%. Eso es muy importante. Cuatro ingredientes, harina, mantequilla, azúcar y huevos. Colgo, ¿tú quieres un poco? Pruébalo. Venga, venga, se lo doy yo, se lo doy yo. Espera, ya está. Ala, alarga la mano, alarga la mano. Ahí, ahí, eso es. Que tengáis una buena feria. Venga, gracias. Gracias, gracias. Bueno, antes hablamos con él, lo que pasa es que no se escuchó. Vamos a hablar otra vez, que tenemos que conectar de nuevo, que nos quedamos tan... tan... tan locos con tus productos. Recuérdanos, vienes de la zona de Potes. Potes, exactamente, de Potes, que es donde tenemos la destilería. Y habéis traído producto nuevo, además de los tradicionales. Evidentemente, sí. Sí, mira, esta botella tan llamativa... Que vienes, además, corporativo, ya veo, que vienes con el mismo color. También, lo que pasa es que aquí hace fresquito por la mañana, ¿eh? Sí, 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 sí. Hay que abrigarse un poco, bien, no cabe otra manera. Mira, esa es una crema de fresa con chocolate que realmente está causando sensación. La gente cuando lo prueba es que detecta al final el sabor del chocolate, pero no llega a matar el sabor de la fresa. Qué bueno. Con lo cual, en fin, bueno, es de mucho... agrada a la gente. Veo en el eslogan Sierra del Oso, destilado a fuego lento. Bien, ese es el orujo, el licor, ¿eh? El principal, que es con lo que luego elaboramos lo demás, ¿no? Lo hacemos en base de a fuego muy lento durante unas 20 o 22 horas. ¿Onda? ¿Eh? En fin, mimamos mucho los productos. Y también, bueno, me encanta, por supuesto, la presentación, pero también habéis traído ginebra. Y también tenemos una ginebra, sí. La sacamos justamente a últimos de verano pasado, ¿vale? Ya la saqué, ya la saqué. Me dicen, saque, saque, saque. Te riñen. Nada, nada, no pasa nada. Que lo paséis muy bien, ¿eh? Muchas gracias. Gracias, gracias. Venga, que tenemos que volver a hablar, porque si tenemos que hablar de un queso, pues claro, queso de la montaña... Cuando venga mi marido, dentro un ratín. No, pero ya me lo dijiste antes. Los quesos que tienes, los quesos que has traído. Venga, los quesos que has traído hasta aquí, hasta esta feria. A ver, hemos traído de cabra, de oveja, el picón de tres leches, que es oveja, cabra y vaca, el queso fundido, que es el queso picón con un poquito de aguardiente como conservante, y el picón de vaca, que se madura en la cueva, con el de tres leches. Esto es todo lo que hemos traído. De potes. De potes, de vejes. De vejes, de vejes. Eso es. Gracias, adiós, gracias, gracias. Gracias. Bueno, tenemos que volver. Antes nos entrevistamos, salimos en YouTube, pero ahora salimos en Facebook de nuevo. Venga, vamos ahí a darle, vamos a darle caña. Estabas antes, estabas antes, estabas antes ahí a guardar. Y yo voy a negociar contigo un repeat. Ah, vale, vale. Para no salir en todos los tapping. No te preocupes. Decidnos, ¿qué habéis traído? ¿De dónde? ¿Y cuál es vuestro producto? De Santa Lucía, de Pola de Gordón. De la Pola de Gordón, eso es. Santa Lucía. Santa Lucía, Santa Lucía. De Santa Lucía. No quiero generar ningún problema, ¿eh? Bueno, ¿y pan de leña? Pan de leña es todo casero. Las empanadas son caseras también, todo de leña. Los dulces, caseros también. Todos los hacemos nosotras. ¿Con cuál nos quedamos de los dulces? De los dulces me han dicho que la tarta de queso está muy buena, pero yo aún no la he probado todavía. ¿Cómo se soluciona esto? La tarta de queso está buenísima. ¿Cómo se soluciona esto? ¿Que hay que comerla? Claro. No, no, que luego el gimnasio, ¿qué? Luego pesa. Pero si esto no engorda nada, hombre. Esto es todo natural, ¿a que sí? 100%. Todo no, 100%. Claro. Lo que engorda son estos aditivos que le echan a estas cosas. Lo que compras por ahí, que no es natural. Esto no engorda nada. Esto no está a cero, ¿eh? Por supuesto. No lo dudaba. Hombre. Siendo de Santa Lucía y de Gordón, ¿cómo van a hacer algo con química y todas estas cosas, eh? Nada. Nada, nada. Gracias, ¿eh? Gracias, gracias, gracias. Están aquí en la feria, ¿eh? Durante todos estos días. Pueden durante hoy y mañana. Antes hablamos, pero tenemos que volverlo a hacer porque lo que habéis traído desde Bavia hasta aquí es una auténtica maravilla y lo tenemos que recordar. El bubo Bavia, el bubo de Bavia con mermeladas. ¿Cuántas variedades tenéis? Pues tenemos 14 mermeladas típicas con azúcar y 3 sin azúcar, con stevia. ¿Todas artesanas? Todas artesanas, estilo casero, como hechas en casa, con productos de primera. Aquí lo que te decía antes y que vamos a recordar es que tiene una presentación tan bonita, una imagen tan moderna, que es un buen producto para regalar, no solo para desayunar. Sí, hombre, por supuesto. Tenemos toda esta temporada de primavera, el Día del Padre, el Día de la Madre, el Día San Valentín, pues es un bonito detalle. ¿Y cuánto tiempo tenéis? ¿Cuánto tiempo tiene la empresa? Llevamos dos años. Empezamos hace dos años, somos jovencitos en esto, pero bueno, poquito a poco va gustando el producto. Pues a vender mucho en esta Feria de Boñar. Gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias. Estamos en la Feria de Boñar, estamos en directo, estamos ofreciendo, enseñándoos los productos, los expositores que han venido. Claro, en este momento, ahora ya no se está vendiendo porque está la gente tomándose un vino. Pero yo aprovecho para volver y volver a hablar contigo, que venís desde Asturias y habéis venido a traer vuestros productos. Por un lado, los dulces. ¿Qué destacamos de los dulces? Pues la casa de ella, que es la típica de Asturias, el carballón, que es el típico de Oviedo, la marañuela y el mantecado, que son los típicos de Avilés. ¿Y a ese lado? Tenemos la parte salada, que tenéis empanada de bonito, de hornazo, cecina, queso de cabra, de pulpo, bollo preñado y después tenéis empanadillas de bonito, pequeñitas así, individuales. Un poco más para llevar ahora, ¿no? A decir, oye, cógeme una, venga. A un eurito, además. Además, súper barato. ¡Ay, Dios mío! ¿Pero qué muy barato? En serio, mira, yo vengo desde Asturias y lo vendo al mismo precio que en Asturias. Es que la verdad no va a ser por ahí. No le has metido ni la gasolina, ni el tiempo. Nada, nada, ni el tiempo ni nada. Esto es para hacer negocio, ¿eh? Ya lo sé. Esto es para hacer negocio. Gracias. Pero también para que la gente lo conozca. No, está claro. Alma, desde 1970 ya lo pone el cartel, ofreciendo todos estos productos. Bueno, y aquí... Y aquí, ¿qué tenemos? Bueno, lo vemos claro. Pero bueno, veo que habéis traído hasta bacaladas y todo. Esto es una locura aquí, lo que ha preparado. Somos muy salados, hombre. La sal es fundamental en todos estos productos. Bueno, ¿de dónde venís? Yo vengo de Benavente, de Zamora. ¿La primera vez que vienes hasta aquí? No, ya va al tercer año, me parece que es este. Poco a poco, ¿no? Ayudando y apoyando a la feria, que nunca viene más. Bueno, cada vez hay menos, pero bueno, si dejamos de venir, al final... Eso es lo importante, seguir viniendo. Y ahora que nos van a ver, seguro que mucha gente va a venir hasta aquí para poder, por ejemplo, comprar qué aquí. Bueno, pues mira, yo ya aparte de los salazones, llevo embutido, llevo chorizo zamorano, llevo chorizo ibérico de bellota, llevo alguna parte también de aquí, de la zona de León. Y bueno, es lo que llevamos en este momento. Tampoco se puede cargar mucho de género, porque al final, un poquito de queso zamorano que es muy bueno... A ver si acaba la feria y lo has vendido todo. A ver si acaba la feria y me voy vacío. Eso es, que lo has vendido todo, que lo has vendido todo. Gracias, gracias. Hasta luego, adiós, adiós. Me gusta esta presentación, Cuervo, fíjate. Es un momentito nada más, ¿eh? ¡Bien fácil! Bien fácil... Bueno, venga, luego vengo. Vale, venga. Venga ahora. Caballero, no se manche, ¿eh? No se manche, no se manche. A ver, hágalo otra vez. Otra vez, otra vez, venga, otra vez, otra vez. Sí, sí, dale, dale. Dale, dale. Ahí está. Esto es un arte, ¿eh? Otro día es con los bolos. Sí, con los bolos, tenéis que sacarles, que es muy buen tirador de bolo. Además, hacen concurso y los fines de semana juegan a los bolos aquí. Gracias, eh, gracias. Oye, vuestro stand, venga, háblanos de vuestro stand. ¿Qué es lo que habéis traído hasta aquí? Bueno, pues estos son productos de aquí, de locales, productos de Kilómetro Cero, que se llama. Productos de la Becilla, productos de Boñar, productos de Cistiana, productos de Salices de Sabero, la Morcilla. Y luego de los quesos, Cooperativa Ganadera, de un chico del Bierzo. Son productos de aquí, de la provincia de León. Bueno, a ver si, cuando vengan aquí, que os busquen. ¿Cómo se llama? Productos Épicos, Épicos León, se llama. Ah, Épicos León, vale, vale, perfecto, perfecto, muy bien. El chorizo ganador en La Bañeza, Épicos León. Así que, pues bueno, también tenemos la bandera de León, que siempre va a todos los lados con nosotros. Si vienes a vender productos de León y no tienes la bandera de León, no sé cómo, que le falta algo. Cojo, queda cojo, sí. Pues ahí lo tenemos, muy bien, gracias, 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 gracias. Bueno, tenemos cerveza, cerveza, brio indi, embutidos. Mira, también tenemos, ya no relacionado con los productos, pero sí con la bisutería y con los regalos, el que prepara todo esto, el que hace que todo esto sea posible, además del ayuntamiento, es Santi. Hola, Santi, tú eres el que has estado pensando y organizando y buscando. Hace muchos años haciendo la feria, buscando a los expositores, traemos artesanos de los productos, tenemos desde cervezas artesanas embutidos, quesos, tenemos embutidos de Salamanca, tenemos productos de Cantabria, tenemos dulces hechos aquí, encurtidos, galletas hechas a mano una por una, por supuesto los nicanores de Boñar, embutidos de aquí de montaña de Boñar, bacalao, queso de cabra. Tenemos un poco un abanico grande de todos los productos, tanto de la zona como alguno que viene de fuera, porque sí que es bueno dar a conocer productos de fuera aquí, lo mismo que cuando los de aquí se van fuera. Por ejemplo, estamos aquí delante de Joselín. De Joselín. Este señor nos trae desde Cantabria, nos trae desde anchoas, todo tipo de patés, de cabracho, de atún y demás, unos lomos de atur y unas ventrescas espectaculares, y luego, como no, las quesadas y los sobaos, que son, que los fabrican ellos propios. Al ladito, por ejemplo, mira qué regalitos tenemos aquí, Santi, venga, vamos a verlos aquí, aquí, aquí. El animal es que hace Fernando de Animalia, que es un artesano que durante todo el invierno trabaja pieles, y hace estos muñequitos que tienes desde un oso, gatos, todo tipo, búhos, están hechos pieza a pieza a mano por él, y es pelo, es pelo natural, solo que está trabajado, y pues puedes ver desde una cabra de monte hasta un toro, hasta cualquier animal, gatitos, hay algunos que hasta meten ruido, les tocas, yo creo que es este. Los del Leisho. ¡Qué maravilla! Joder, los niños se vuelven locos, de hecho es uno de los incondicionales de todas las ferias que hacemos, porque bueno, pues siempre trae productos, es una cosa que no está vista en ningún sitio, y todo artesanal, que ahora las cosas artesanas se pagan bastante poco, yo que me dedico a hacer piezas únicas, la gente como que tiramos más a la globalización y a todas las cosas iguales. Bueno, por la tarde va a haber actividad, mañana va a haber actividad, nos están viendo en directo, ahora, seguro que luego después mucha gente, les invitamos a que vengan hasta aquí, hasta este pabellón, a Isidro, eh, pabellón, Isidro Martínez, eso es. Está aquí al lado de la Plaza del Negrillón y de la Iglesia, tenemos, hacemos un pequeño Masterchef aquí, lo hace Dolce Tris, va a haber un chef de verdad, y todos los señores... Y tú ni yo, vamos. No, 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 hombre, yo cocino muy bien, pero no me considero chef, pero va a haber un concurso donde... Ah, sí, cocinas muy bien. Cocino muy bien, además me gusta mucho, soy muy creativo y cocino muy bien, entonces, y luego mañana, y luego hay degustaciones, están las peñas haciendo degustaciones de sopas de ajo, de paella, ahora mismo están dando carne con patatas, y luego mañana tenemos un montón de actividades para los niños, que hay desde un taller con frutas, para hacerse sus macedonias un poco con dibujos y con paisajes, y luego por la tarde van a tener un taller de cocina italiana, van a tener un cuentacuentos, que tiene que ver también con la alimentación, la prallona nos va a traer una degustación de sus exquisiteces, que lleva participando desde el primer año, así que nada, un montón de actividades y un montón de sitios para comprar productos artesanos. Los estamos mostrando todos, para que no haya, bueno, los que no estaban, pues hemos pasado también para enseñarles, por si acaso, pero aquí van a tener actividad, hoy es el, ahora acaba de ser la inauguración, no es que sea la mejor hora, pero es la inauguración, lógicamente... ...está comprando, es la mañana más floja, porque mañana después de misa esto se pone hasta arriba de gente, hay muy buen ambiente, y siempre les damos, mañana hacen, el de Facentera hace una degustación de quesos, que tiene unas cremas de quesos con manzana, con castañas, el marrón glasé, que eso es impresionante, los productos que tiene, siempre vende todo lo que traje. Sí, invitados están, para que, estamos en directo, pero esto está hoy y mañana, y van a tener muchas actividades, como nos ha dicho Santi, muchas gracias por atendernos. A vosotros. Gracias. Vamos a ver al homenajeado que hemos tenido antes. Gracias, Santi, gracias, gracias. Vamos a ver al homenajeado, porque antes en la inauguración, la vieron, pero no la escucharon, hubo, bueno, pues, un homenaje muy especial, y además, bueno, antes de nada, ya que estamos aquí... ¿Cómo estás? Buenas. Bueno, a Aceitunas Lobo, claro, desde León, ¿no? Sí, desde ahí venimos, sí, señor. Aquí sí que tenéis variedad, ¿eh? Aquí variedad para aburrir. Tenemos de todo, lo que pasa que, bueno, tenemos, trabajamos más cosas, pero... Pero, bueno, habéis querido traer una pequeña muestra, ¿o qué? Efectivamente, eso es, sí, una pequeña muestra de todo lo que tenemos, todo lo que trabajamos, y, bueno, pues, un año más en esta feria. ¿Hay algún nivel de picante que no se pueda soportar, por ejemplo, a la hora de probar? Bueno, no... ¿Qué es eso para mí? No, no traemos nada. A nivel de picante que no se puede soportar, no traemos nada, ¿no? Es que me gusta la cosa picante. Digo, oye, a lo mejor puedo llevarme algo picante. Es variedad de, por ejemplo, una clase de guindilla picante que sí que pica bien, pero, bueno, se asimila. Se asimila. No es un picante que te haga saltar las lágrimas, la verdad. Bueno, Aceituna Lobo, también están aquí en esta feria de Boñar, durante todo el fin de semana, que vendáis mucho. Vale, pues muchas gracias. Gracias. Venga, gracias. Gracias. Y, bueno, espera un segundito. Estoy buscando yo al homenajeado, a Roberto. Roberto. Ah, ya le vi, ya le vi. Ven aquí, Roberto, ven. Ven aquí. Llevo hablando con él un rato. Llevo hablando contigo un rato. Antes estaba hablando contigo. Sí, sí, claro. Pero no te habíamos entrevistado todavía. Entonces, teníamos que hablar un poco de lo que es tu trayectoria. Tres generaciones, desde 1959, me han dicho. Sí, señor. El bar, el bar. El bar lo abrió mi padre, un tasquero con mucha clase, casta y categoría, que se llama Laureano Córdoba y que todo el mundo le conocía como Cordobín. ¿Y de ahí el nombre del bar? Por supuesto. Y ese es el tema, Laureano, en el 1959, con su cónyuge, mi madre, y luchando toda la vida para sacar la familia adelante, para, bueno, lo que pasó, toda la vida. A mí me han dicho que ahí en el Cordobín, sobre todo, además de buen trato, un buen producto. Eso, por supuesto. Hay unas mollejas que dicen que quitan el sentido, no sé cómo decírtelo. Súper excelentes. Podemos ir hoy a probarlas. Mira qué ocasión. Pa' un vivo. Dice, mira qué ocasión pa' un vivo. Pues las seguimos ofreciendo, ¿no? A ver, naturalmente. No me digo yo. Naturalmente, las mollejas están riquísimas, exquisitas. Bueno, las mollejas y todo se prepara allí, porque la cocina ha sido tradicional de siempre. Todo, todo lo que se hace allí tiene, pues, unos cuantísimos años y todas las recetas y todo lo que tal se ha ido pasando a generaciones posteriores. Y ahora está en la tercera, ¿no? Hombre, por supuesto. Ahora está en la tercera, en sus hijos. Efectivamente. Bueno, te va a tutearte en tus hijos. Sí, sí, no, por supuesto, tuteame porque soy muy joven. Ya lo sé, ya lo he dicho. Sí, sí, sí. Tengo 66 años y, bueno, a ver si nos vemos en otro homenaje de estos dentro de otros 66. Ya estás esperando a los 67, claro, ¿eh? Te he esperado a los 67, pero... Oye, ¿se dieron la placa que te han dado? Ah, sí, hombre, muy bonita, muy bonita, muy... ¿Han dado una placa en el ayuntamiento? Efectivamente. ¿El bar Córdoba? Esto es un ayuntamiento con dinero, ¿eh? Es una jodida, más allá con sus flores. Y aquí tienes una placa de plata. Roberto, ¿tú eres de aquí de Boñar? Sí, sí, claro. Sí, sí, no, a lo mejor vendiste de fuera o... No, 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 no. Bueno, soy nacido en Boñar, desciendo de... Bueno, claro, mi padre era de las bodas de un pueblo... Sí, sí, pueblo de aquí, sí, sí. Sí, evidente. Y mi madre era de Oville. Sí. Y mis raíces, bueno, empezaron aquí. Aquí nací yo, en Boñar, de lo cual estoy muy orgulloso, claro, por supuesto. Es un buen pueblo. Y sobre todo hoy, en este día, ¿eh? Hombre, aquí tratáis bien a la gente, que lo sé yo. Sí, 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 sí. Siempre procuramos tratar bien a la gente. En fin, los tasqueros de aquí nos molestamos siempre. Los tasqueros, dice. Los tasqueros, sí, sí. Sí, sí, los tasqueros, dice. Nos molestamos siempre bastante en estas cosas. Tenemos un pequeño defectillo que le hemos echado siempre mucha agua al vino. Y eso es un pecado mortal. ¿Qué le hacéis echado agua al vino? No, hombre, hombre. Eso es un pecado mortal, es lo que digo yo. Es un pecado mortal, pero hacíamos, mira, un bien para el cliente y para el tasquero. Porque el cliente tenía más salud, aunque bebiera mucho vino, y el tasquero más dinero. Pero toda la vida se ha hecho, bueno, desde luego, desde pequeño siempre. No vamos a decir toda la vida. Vamos a decir en algunos lugares y en algunas épocas del año. Porque si no queda muy mal. Que no queda mal. Todo el año echaban agua al vino, bueno, pues nada. Pero ahora ya no. Los vinos venían con mucho grado hace muchos años. Ahora sí. Según me contó mi padre, que también me dijo que se hacían de uva, porque ahora no sé ni cómo se hacen. Pero de todas las maneras, sí, se les echaba agua al vino, joder, porque venían con mucho grado. Igual venían con 18 grados. ¿Cómo vas a meter a un paisano 18 grados de vino para el cuerpo? Se toma dos vinos y ya está cao. Ya está para allá. Malo para él y malo para el tasquero, que no te va más que dos. Eso es, eso es. Roberto, muchas gracias de verdad y enhorabuena por el premio. Muchas gracias a vosotros y a todo el mundo, a mi pueblo, a mis amigos y a todo el mundo. Toda la gente que nos ve, que nos ven desde cualquier parte del mundo, porque ahora estamos a través de las redes sociales. ¿Tienes Facebook? No, yo no tengo. Pues hay que hacerse uno. Yo soy muy. Mira, tengo ahí, nada, el bolígrafo y la pluma estilográfica y nada más. Es lo que hay. Gracias, Robert. Gracias, muchas gracias. Gracias, gracias. Bueno, nos quedaba, ya lo podéis comprobar, ya podéis ver como, bueno, son muchas las personas que han venido hasta aquí, que están ahora mismo probando los productos que han ofrecido y están ofreciendo los... Bueno, la barra, por supuesto, pero es que me ha quedado aquí una cosa que no hemos hablado de ella y con esto ya vamos a despedir. Señora, yo tengo que venir a hablar de lo que tiene aquí porque no lo hemos hablado todavía y digo, esto es una maravilla para poder... Pues sentar aquí con usted, no, 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 aquí me siento yo con usted, hombre, claro. ¿Cómo se llama? Blanca. Blanca, ¿de dónde viene? De León. ¿Y qué ha traído aquí para la gente de Boñar? Todo hecho por mis manos en manualidades. ¿Todo? Todo, todo lo hago yo, todo, todo lo hago yo, todo, lo mismo. ¿Y los cuadros y todas esas cosas? Todo, 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 vamos, compro el material y después lo hago yo en casa. Uy, mire, qué bonito esto, mira. Sí, todo está pintado a mano. ¿No le da un poco de pena vender estas cosas que hace usted? Pues sí, pero es que me encanta, me encanta hacer todo esto y entonces al gustarme voy renovando y cada vez van saliendo cosas más nuevas y entonces lo voy haciendo. Esas son botellas para poner de adorno en la cocina. Mira qué bonito, ¿eh? Sí. ¿Y todo está a mano? Todo, todo está pintado por mí a mano. ¿Cómo se llama su...? Bueno, será... Manualidades Blanca. Manualidades Blanca. ¿Y se lleva dedicando mucho a esto? Pues tres años o cosas así llevo. Sí, por aquí, por las ferias, sí. Por aquí, por las ferias, sí. Y no sé si a lo mejor para un tema de bodas, para gente que quiera algún detalle... Sí, por ejemplo, yo tengo tarjetitas hechas ya y si me... Por ejemplo, ahora traigo de esto, pero por las Navidades pues traigo también de cosas de Navidad hechas, todas muy bonitas, adornos de Navidad y entonces también tengo muchos encargos. Ahí está. Manualidades Blanca. ¿Y cómo contactamos con usted? Bueno, contigo, venga, tú a tutear. Pues tengo el teléfono ahí, en una... ¿Quieres que lo digamos? Ah, como quieras. Pero dilo, dilo, no hace falta, no, que lo digas ahí a cámara. Sí, 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 uno, trescientos diez, quinientos catorce. Y ahí ya contactan con Blanca y ya pues, mira... Si quieren decir una cosa, de las que tengo por aquí, yo hago todo lo que tengo por aquí y más, pueden mirarlo. A mí me gusta esto, porque además esto es artesanero al cien por cien y nunca mejor dicho, porque lo hace todo con sus... Manos. Con sus manos. Sí, es verdad. Esos son álbumes que hago también. El material es cartón duro y tienen caja dentro. Mira, te voy a enseñar. Venga, va. Y con esto ya terminamos. Venga, a ver. Mira. Yo no quiero romper nada yo, eh. ¿Ves? Esto es así. Y aquí tienes el álbum. Tira, tira de ahí, de esa... ¿Ya está? Sí. Ahí sacas el álbum. ¿Ves? Y esto, claro, está hecho a mano. Todo está hecho a mano. Es una artista, ¿eh? Sí. Es una artista. Se me da y me gusta. Me gusta muchísimo. Y entonces, pues, es así. Bueno. Pues, Blanca, muchas gracias. A ver si tenemos suerte y vendemos algo. Hombre, claro que sí. Si no ahora, por la tarde, mañana o cualquier día, que esto ya verá cómo va a haber mucha gente. Ya lo verá. Vale. Gracias, Blanca. ¿Cuándo sales? Está en directo ahora. Ah, está en directo. Está en directo ahora mismo a través de Facebook Live 987. Un canal del fabuloso. Vale. Muy bien. Gracias. Te mira, busqué. Ah. Vale. Vale. Gracias, gracias. Adiós. Productos artesanales, productos gastronómicos, decorativos y todo un fin de semana para disfrutar de boñar, venir hasta aquí, pasarlo bien con sus actividades, disfrutar de los productos, por supuesto, comerlos todos y pasar un fin de semana en este ayuntamiento, en este municipio extraordinario de la montaña leonesa, de la montaña central, con muchas cosas que ofrecer. Les van a tratar fabulosamente, como lo han hecho con nosotros. Vamos a despedir, pero lo vamos a hacer con Pepe de nuevo, venga, que está aquí con nosotros. Pepe, Pepe, venga, vamos a despedir el programa, venga. Vamos a despedir y lo vamos a hacer, eso es, vamos a hacerlo rápido para decirles a nuestros espectadores que se acerquen este fin de semana. Bueno, pues volvemos con la invitación de antes, acercaros este fin de semana a boñar, que la gastronomía está centralizada en un compunto de la provincia que es en boñar. Aquí es donde está la gastronomía y seguro que la van a disfrutar, además hemos hablado con todos, prácticamente con todos y todos tienen muchos productos, no es la hora, la hora es a partir de la tarde y mañana sobre todo, va a haber muchísima gente, así que les invitamos a que acudan hasta aquí, hasta boñar, para que disfruten, compren y lo pasen en grande, porque como ya lo dijimos antes, les vais a tratar fatal. Sabonaremos boñar, venir y disfrutar, aquí os esperamos. Pepe, muchas gracias, eh. Gracias a vos. Gracias, gracias. Nos despedimos desde aquí, desde boñar, son las dos de la tarde y un minuto. Acérquense a esta feria de San Isidro, esta feria con los sabores de boñar, tercera feria, aquí en este pabellón, en pleno centro, al ladito de la Plaza del Negrillón.